Constitución, Legislación y Sistema Electoral, la Comisión Mixta va a sesionar precisamente esta tarde a las 7 de la noche. Estamos convocados para poder ver la cantidad de postulantes y hacer el cierre de los libros que hicimos apertura hace 10 días atrás. Y a partir de ahí nos declaramos en sesión permanente por tiempo y materia para poder hacer la preselección para un vocal titular y seis vocales suplentes para el órgano electoral plurinacional, quienes van a ser elegidos de una propuesta que se tenga de la Comisión ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.